¡Qué bueno es el Señor! ¿Para cuántos ha sido bueno el Señor? ¡Que siempre ha dado la vida! ¡Aleluya! ¡Y qué bueno es el Señor! ¡Y que nos deja vivir! ¡Vamos a ver! Para todos aquellos que el Señor ha sido bueno No hay por qué no alabar al Señor En la violencia de Dios ¡Y que bueno es el Señor! ¡Vamos, güey! ¡Que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor! 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 Y si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te falla Y porque sin saber lo estás pidiendo Y así mismo tú te puedes ir Y el odio os te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida hoy Antes de que llegue ese momento De partir hacia ayer ¡Oh! ¡Vamos! ¡Como dice el pueblo! ¡La tierra! ¡Qué bueno es él! 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 el día de hoy amanecieron en una cárcel hermano y otros se murieron y se perdieron y están en el infierno ahora mismo pero mire usted y yo vaya madrugamos hermano madrugamos para estar en la casa de Dios y bien aventurado dijo David los que habitan en tu casa perfectamente que alabarán a su nombre y eso es lo que queremos en esta mañana que nos dejen adorarlo porque este es la nación de nuestra vida vamos entre sus ojos y levanten sus manos y cantamos así al Señor yo sé que falta melodía puedes adorarlo con todo lo que puede ser mal yo sé que falta el corazón si Señor yo sé que falta el aliento como dice la iglesia que me reto yo eso es hermano donde tengo adorarlo esto es lo que pasa si Señor no sé que falta la iglesia si Señor también la palma del amor como dice el pueblo que esta mañana pero yo lo que tengo que siempre adorarlo a ti Señor eso es lo que te adebo aleluya Solo te creí de adorarte, solo te creí de adorarte, esta canción de amor, vamos a ver todos los agradecidos, esta historia agradecido, por lo que en Cristo yo cumplido, desde que me respaldó, aunque le doy a su fuerte pasión, solo te creí de adorarte, solo te creí de adorarte, esta canción de amor, como dice el pueblo que no me ha dado, esta historia agradecido, por lo que en Cristo yo cumplido, solo te creí de adorarte, solo te creí de adorarte, solo te creí de adorarte, por favor, así lo hago yo. Todos los agradecidos pueden darme un aplauso al Señor en esta mañana, al que viva, al que reina, al que viene, lo no conviene ser un sinverso. Sí, Señor, tampoco soy un gran cantor, pero allá fue vosotros, hermano, en la fibra de mi cuerpo, sangre, hay verdad de adoración. Que lo fueron sus palabras, las que alegraron, lo prometen. profundo de mirar, yo no sé si usted puede levantar sus espacios y decirle así solo de en mi adorarte, solo de en el dorarte esa canción de amor ¿dónde estamos ahora es esta mañana? es que estoy agradecido por que Cristo yo lo sigo y se detiene el calor como dice el perro de mañana solo de en mi adorarte solo de en el dorarte esa canción de amor que hablamos cordero es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo el que te rescató si Señor aleluya solo de en mi adorarte y por favor así lo hago yo como dice el pueblo en esta mañana solo de en mi adorarte solo de en mi adorarte al registrar lo que ayuda al registrar así lo hago yo que está metido toda en mi adorarte ó chuva que gracias al Señor por lo que lo ha hecho y por las cosas que lo ha hecho con la vida dele gracias y con sentocó con el control vamos hermano que esta mañana hemos venido para dos años a la presencia del Señor